En redes sociales tienes un tema que se llama flaca-taca Flaca-ta-ca Flaca-ta-ca-ta Flaca-ta-ca Flaca-ta-ca-ta Flaca-ta-ta Te vas a pedir que lo cantara pero ya lo hiciste Vamos con publicidad y venimos Patricia Zavala, yo como que te conozco también Canta, entrevista, es modelo, ya volvemos con más Lo canto en la ducha Yo como que te conozco Y si no te conoces, yo me encargo Porque hay íconos que merecen una grata conversación Gracias por ver el video